Hoy es el peor día de todos. ¿Cómo pude sacar una A menos? ¡Me rindo! Es más divertido aquí abajo. ¿No estás de acuerdo? La vida de Sirena es mucho mejor. ¿Cinco por veinte? ¡Ya sé! Amo las matemáticas. ¿Hola? Espero que sea la clase correcta. ¿Puedo sentarme aquí, no? Hola, ¿dónde están mis lápices? ¡Guau! ¡Vaya escamas! ¡Guau! Voy a usar mi encanto. ¿Y qué tal, guapa? ¿Me hablas a mí? ¡Hola! ¡Guau! ¡Aléjate! ¿Qué? ¡Cuidado con eso! ¡Qué grosero! No me veo tan mal, ¿cierto? ¡Tontos granos! ¡Y estos dientes! ¡Con razón tiene miedo! ¡Me hace falta ayuda! ¿Hola? ¡Sí, rápido! ¡Gracias! ¡Y ahora espero! ¡Hola! ¡Tengo una entrega! ¡Hola! Espero que sea para mí. Aquí tienes. Ojalá que tu día vaya bien. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Está todo aquí? ¡Guau! ¡Un blanqueador de dientes! ¿Pero primero? ¡Tiene el gel! ¡Y usaré mucho! ¡Solo queda morderlo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menta! ¿Están mejor? ¡Guau! ¡Están brillando! ¡Ahora me encargo de mi piel! ¡Más vale que acabe con mis granos! ¡Que empiece la fiesta! ¡Hace cosquillas! ¡Fuera granos! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Hecho! ¡Uf! ¡Y no olvido mi nariz! ¡Y bien! ¡Tiene que haber funcionado! ¿Todo eso salió de mi cara? ¡Esta cosa friega profundo! ¡Y su trabajo no termina! ¡Sólo mira esa mugre! ¡Pero lo más importante! ¿Qué tal me veo? ¡Ay! ¡No sirve! ¿Cuál es su problema? ¡Alto! ¿Esta misma chica? ¡Hola! ¡Oh, guau! ¿Te gusta lo que ves? ¡Esto es oro real, sabes! ¡Qué gran día! ¿Qué? ¿Con quién habla David? ¡Y es bonita! ¡Oh! ¡Nunca seré tan linda como las sirenas populares! ¿Siquiera tengo maquillaje? ¡Quiero algo colorido! ¡Tal vez deba pensar fuera de la caja! ¡Medias de red! ¡Eso es! ¡Estoy lista para el cambio! ¿Podré entrar ahí? ¡Lo logré! ¡Tesora de color! ¡Las medias son mi plantilla! ¡Basta con pasar la brocha encima! ¡A resaltar mis pómulos! ¡Y añado otra capa de color! ¡Es hora de la verdad! ¡Es precioso! ¡Soy la sirena más hermosa! ¡Pero aún no termino! ¡Un poco de gel de purpurina ayudará! ¡Hace que los colores sean más dinámicos! ¡Lo aplico con un pincel! ¡Ahora siguen algunas perlas! ¡Las joyas del océano! ¡Cuántas más mejor! ¡Pero para llamar la atención! ¡Voy a usar a este pequeñín! ¡Ojos cerrados! ¡Este look es súper marino! ¡En el buen sentido, claro! ¡Pero le falta brillo! ¡Porque soy una sirena! ¡Intenté no notarme ahora! ¡Y para labios pesables! ¡Un poco de brillo rosa! ¡Súper delicioso! ¡Mua! ¡Justo el look que buscaba! ¡Désame suerte! ¡Y este es mi gato, Whiskers! ¡Es tan gracioso! ¡Guau! ¡Genial! ¡Lo es, ¿no? ¡David! ¿A dónde fue? ¿Está hablando con otra chica? ¡Qué injusto! ¡Esos peces resaltan tus ojos! ¡Me estoy luciendo con mi tarea! ¡Muy bien! ¡A salir de aquí! ¡La diversión del mar espera! ¡Llevo tu mochila! ¡Dámela! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Insisto! ¡Yo puedo! ¡No, yo! ¡Basta! ¿En serio pasó eso? ¡Era mi favorita! ¡Ay, no! ¡Lo siento mucho! ¡No, déjame! ¡Te siento fatal! ¿Y esa red de pesca? ¡Ok! ¡Solo espera, Annie! ¡Que haré una mochila! ¡Con mucho pegamento caliente! ¡Esto va en la base de la red! ¡Muy bien! ¡Que sí, que más pegamento caliente! ¡Ya cubierta la tira! ¡Pega los extremos de la red! ¡Y dobla por el extremo! ¡Usa una perforadora en el centro! ¡Pon este metal dentro! ¡Y apriétalo muy bien! ¡Hazlo una y otra vez por la franja! ¡Ensarta la cuerda! ¡Tira con fuerza! ¡Pon pegamento caliente al círculo! ¡Pásalo por el borde! ¡Y pega esta pieza encima! ¡Sigue en los últimos retoques! ¡Pon una correa y listo! ¡Ay, caray! ¡Oh, Annie! ¿Querías un bolso nuevo? ¿Lo hiciste por mí? ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡Oh, déjame! ¡No lo creo! ¡De acuerdo! ¡Ya es hora de almorzar! ¡Menos mal! ¡Pero dónde está mi comida! ¡Ay, vaya! ¡La mía también está vacía! ¡Qué molesto! ¿Ah? ¿Arriba? ¿Con la gente? ¡Me apunto! ¿Nos vamos? ¡Guau! ¡Qué bien se está aquí! ¡Yes! ¡Pero esto va a mejorarlo! ¡Mi elixir mágico! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Pesácido! ¡Mira qué piernas! ¡Genial! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Este lugar tiene buenas críticas! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Aguarda! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Disfruten su almuerzo! ¡Muchas gracias! ¡Esto es lo que creo que es! ¡Voy a vomitar! ¡Vuelve! ¡Saca esto de aquí! ¡Oh! ¡Enseguida! ¿Por qué comeríamos a nuestros amigos? ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Qué gracioso! ¡Interesante! ¡Supongo que está bien! ¡Sabe muy rico! ¡Me gusta! ¡Mira allí! ¿O sea que hay que pelarlo? ¡Qué comida tan rara! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué vergüenza! ¡Te comiste la cáscara! ¡Ay! ¡Qué graciosa! ¡Anny! ¡Mira esto! ¡Ella usa salsa roja! ¡Qué bonito sándwich! ¡Guau! ¡Esa cosa roja parece muy buena! ¡Salud! ¡Es ácida pero dulce! ¿Ya van a pagar? ¡Esperaré! Creo que traje suficientes conchas. ¡Veamos! ¡Con esto basta! ¿Qué demonios? ¡No quiero conchas! ¿Dónde está el dinero? ¡Eso es dinero! ¡Llévate uno de estos! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Es real! ¡Tengan un buen día! ¡Genial! ¡Amo este lugar! ¡Estoy muy aburrido! ¡Hola, David! ¿Cómo sea! ¡No me importa! ¡Ok! ¿Qué te pasa? ¡No quiero hablar de eso! ¡Alto! ¿Es el cumpleaños de David? ¿Y esa decoración? ¡Oh, no! ¡No tiene regalos! ¡Tal vez pueda hacerle algo! ¡No tengo mucho! ¿Un marcador? ¡Ya sé! ¡Haré un regalo sobre la marcha! ¡Buen corte! ¡Uso el marcador como guía! ¡Y envuelvo la tela en él! ¡La aseguro con pegamento! ¡Luego toma pegamento caliente! ¡Y aplícalo en la tapa! ¡Pégale conchas antes de que se seque! ¡Las pinzas también son muy útiles! ¡Ahora mira esto! ¡Genial! ¿David? ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Te acordaste! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es un marcador genial! ¡Soy muy afortunado! ¡Lo usaré cada día! ¡Guau! ¡Es hora de un cambio de imagen! ¿Cómo me veo? ¡Ja! ¡No puede ser! ¡Qué gracioso! ¡Me encanta este canal! ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¿Ya terminaste? ¿Puedo seguir con mi serial? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto fue aterrador! Creo que tienes que trabajar en ello. No hace falta ser grosera. ¡Ya verás! Supongo que será mejor que me prepare para salir. Empezaré con mi delineador de ojos. ¡Ah! ¡Mira esto! ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Hay un cuchillo en mi cabeza! ¡Vamos! ¡Nunca podré asustar a Gabby! ¿Qué voy a hacer? ¡Espera! ¡Estos hisopos me dan una idea! Creo que puedo usarlos. Primero quitaré el algodón. ¡Ahora la parte divertida! ¡Oh, no! ¡Soy calva! ¡Es una broma! Pero necesito cubrir mi cabello. Voy a usar esta pintura facial blanca. La aplicaré con la brocha de maquillaje. Comenzaré cubriéndome las mejillas. Y luego trabajaré en toda mi cara. No quiero dejar ningún lugar. Tal vez necesites un amigo para la siguiente parte. Aplica la pintura facial sobre la calva y la parte posterior de tu cabeza. ¿Qué sigue? ¡Ya sé! Llevo lentes de contacto negros y me pondré lápiz labial negro también. Ahora necesito pintura facial roja. Usaré un pincel de maquillaje pequeño para hacer una línea fina en el centro de mi cara. Luego agregaré algunas más. A continuación dibujaré unas líneas horizontales. Primero de un lado, luego sumaré el otro. No puedo olvidar mi cabeza. Ahora puedo pegar las varillas de plástico. He añadido sangre falsa en la parte de abajo. Eso completa el look. Si esto no asusta a Gaby, nada lo hará. Por fin en casa. Ha sido un día ajetreado. Voy a poner los pies en alto y ver la televisión. ¿Qué pasó aquí, Ashley? Estás en... ¡Bienvenida a casa! ¡Aléjate, lo digo en serio! ¡Eres mía, Gaby! ¡Déjenme salir, déjenme salir! Creo que tengo todo para la fiesta de Halloween. Quiero que sea perfecto. Estoy muy emocionada. Espera, ¿qué fue eso, Gaby? ¡Ah, me atrapaste! ¿Qué estabas haciendo ahí atrás? ¿Qué te parece mi disfraz? Bastante aterrador, ¿no? Es un poco básico. ¿En serio? A mí me gusta. Trabajé duro en eso. Mira esto. Esto es un disfraz de Halloween. Tienes que cambiarte. ¡Ahora mismo! Pero está bien. ¿En qué estaba? Ah, sí, el refresco. ¡Feliz Halloween! ¡Que empiece la fiesta! ¡Chicas, llegaron! ¡Woohoo! ¡Wow! Todas se ven increíbles. ¡Wow! ¡Qué mano de demonio espeluznante! Lo sé, me encanta. No puedo creer que Ashley haya dicho eso. Cree que es tan inteligente. ¡Excelente! Ahora tengo que limpiar. ¿Este día podría empeorar? Creo que tengo una idea. Una idea aterradora. Primero necesito un poco de látex. Lo verteré en un bol. Usaré una esponja de maquillaje para aplicarlo. Quiero ponerlo en un lado de mi cara. Justo así. Y luego en mi frente. Debería ser suficiente. A continuación necesito la avena. La presionaré sobre el látex. No tiene que quedar perfecto. Es para lograr la textura deseada. Eso es suficiente. Ahora pondré más látex encima de la avena. Quiero mantenerla en su lugar. Ahora necesito un poco de papel de seda. Lo romperé por la mitad. Luego lo presionaré sobre mi piel. Lo moveré a su posición. Eso se ve bien. Necesito mi base de maquillaje. Lo pondré sobre la avena para que coincida con mi tono de piel. Haré lo mismo con el papel de seda. Quiero cubrirlo por completo. Es hora de un poco de pintura facial negra. Voy a aplicar esto alrededor de mis ojos. Comenzaré con el párpado inferior. Y luego la parte superior. Es mejor que usar sombra de ojos. Ahora tenemos que hacer que se vea sangriento. Para eso tengo sangre falsa. La aplicaré sobre la avena. Y a lo largo del borde del papel de seda. La sangre falsa se asentará entre la avena. Hará que parezca una herida abierta y en carne viva. Se va a ver bastante espantoso. La sangre goteando completará el efecto. Creo que estoy lista. Es hora de mostrárselo a Ashley. Y luego Kevin dijo que le gustan mis cuernos de demonio. Es un coqueto. Aquí va. ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Es aterrador! ¡No puedo mirar! ¡Odio esta fiesta! No se nota, pero estoy tan asustada. ¡Cayeron! ¡Estaban asustadas! ¿Gaby? ¡Wow! Esto es increíble. ¡Chicas! ¡Regresen! Yo misma lo hice. Tenemos que sacarnos una foto. ¡Sonríe! Pero, pero... ¡Gaby! Yo quiero ser la popular. Voy a disfrutar esto. ¡Es tan rico! ¡Eso estuvo delicioso! Ojalá tuviera otro. Creo que haya algo atorado en mis dientes. Tal vez no se note. Será mejor que haga algo al respecto. ¡Oh, palillos de dientes! ¡Eso ayudará! ¡Deshagámonos de esta comida! ¡Esto no funcionó! ¡Intentemos de nuevo! ¡Casi! ¡Wow! Eso sí está atorado allí. ¿Pero qué? ¡Parezco un puerco spin! ¿Cuánto tiempo has estado parada allí? ¡Mira dónde estás tirando todo eso! ¡Límpialo, verás! ¡Oh, seguro mamá! ¡Wow! Estaba muy enojada. ¡Oh, eso duele! ¡Dios mío! ¡Eso no es bueno! ¡Auch! ¡Estúpido palillo de dientes! ¡Tengo una gran idea! Cortaré un extremo del palillo. Ahora le daré la vuelta. Y lo pintaré con un marcador negro. A continuación necesito una hoja de papel y mi piel pistola de pegamento. Pondré una pequeña gota de pegamento en el papel y presionaré el palillo encima. Haré lo mismo con los demás. Ahora necesito un poco de látex. Usaré una esponja de maquillaje para aplicarlo en mi piel. Pondré el látex sobre mi mejilla, asegurándome de que se vea bien uniforme. Luego tomaré uno de los palillos y lo presionaré en mi mejilla. El látex lo mantendré en su lugar. Agreguemos el resto. Debería ser suficiente. Necesito un poco de pintura facial roja. La aplicaré sobre el látex. Quiero cubrirlo junto con el pegamento en la base de los palillos. Eso hará que parezca una herida dolorosa. Una vez hecho esto, necesito sangre falsa. Usaré una brocha para aplicarla. Nuevamente la pondré alrededor de la base de los palillos. Está empezando a verse sangriento. Puedo dejar que gotee en mi mejilla. Hace que luzca real. Puedo hacer lo mismo en mi mano. Es bastante asquerosa, ¿no? ¡Hola, mamá! ¡Aquí viene! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, no! ¡Tu mano! ¿Qué pasó? ¡Mi pobre niña! Tenemos que llevarte al hospital. ¡Mamá! ¡Tienes que hacer algo! ¡Mira esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan doloroso! No puedo hacer esto. ¡Mamá, ¿estás bien? ¡Mamá, despierta! ¡Oh, qué? ¿Qué pasó? Espera, ¿esto es una broma? ¡Gaby, estás en muchos problemas! Mejor voy a clase. Pero primero necesito tomar algo de mi casillero. ¡Hola, Ashley! Pero, ¿qué? ¡Eres tan espeluznante! Algunos dirían que soy cariñoso. ¿No? Definitivamente espeluznante. Eso fue tan raro, en serio. ¡Te amo! Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? ¿Y por qué siempre son los nerds los que se enamoran de mí? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¿Fuiste tú? Algo dulce para mi bombón. Espero que pienses en mí cuando lo comas. Es más factible que vomite. ¿Me estás tomando el pelo? Chris, esto es solo graffiti. Es arte, es una obra maestra. Quiero que el mundo sepa de nuestro amor. ¡Ya no puedo con esto! Llámame. ¿Faltando a clase, ah? Es la mujer de mis sueños. No puedo escapar de él. Está en todas partes. Todo ese correr me ha dado sed. Ah, así está mejor. Aquí estás. Me gustan estos pequeños juegos tontos que jugamos. ¡No, no puede ser! ¡Guau, no me bañaré nunca más! En algunas culturas eso significa que estamos prácticamente casados. ¿Quieres besar al novio? ¡Ah, ¿por qué tengo que ser tan adorable? Es hora de un nuevo look. Primero necesito aplicar látex en mi cara. Lo pondré alrededor de mi boca. Es más fácil usar una esponja de maquillaje para esto. Ahora me pondré un trozo de papel de seda en la boca. A continuación necesito mi maquillaje. Usaré base para que coincida con mi piel. Pasaré la esponja por el papel de seda. Quiero cubrirlo completamente. Va a ser difícil hablar. Así que hagamos un corte en el papel de seda. Doblaré el papel de seda hacia abajo revelando mis labios. Así está mejor. Ahora necesito pintura facial negra. Usaré esto para pintar mis labios. ¡Esto se va a ver genial! Dejaré que se seque. Y ahora necesito esta cinta. He cortado pequeños agujeros en el papel de seda. Esto me permitirá pasar la cinta a través. Mis labios están sellados. Ahora los toques finales. Pintaré sangre falsa alrededor de la cinta. Se ve como si estuviera atravesando mi piel. Es bastante espantoso. Puedo usar una esponja grande ahora. La aplicaré sobre mi barbilla y alrededor de mi boca. Esto ayudará a enmascarar la base y el papel de seda. Y lo hará verse más aterrador. Me pregunto si Chris me besará ahora. Será mejor que te pongas los anteojos. Gracias. Espera. Vamos, Chris. Bésame. ¡Oh! Mami, sálvame. Oh, ¿no quieres besarme? Oh, eso estuvo cerca. ¡Guau! ¡Ese lápiz labial es adorable! ¿Qué? ¿Ese es el precio? No puedo permitírmelo. ¿Qué tal si lo tomo? Podría darle un buen hogar conmigo. ¿Pensabas que podrías robarlo sin más? Disfruta tu tiempo en prisión. Y tenemos una regla ante maquillaje. ¿Qué hay de mi llamada, por favor? ¡Ayuda! Estoy en prisión y no tengo maquillaje. No permitiré que eso suceda. Hora de ayudar a mi mejor amiga. Vamos, su maquillaje. Es hora de salvar el día. ¡Ah! No soporto estar sin mi maquillaje. ¡Listo! De acuerdo, vamos a probarla. ¡Es una broma! ¡Esto no funciona! ¡Ups! Lo siento, necesitaré esta llave. ¿Qué? ¿Una emergencia? ¡Copiado! Voy para allá. Psss, oye, acércate. ¡Ah! ¡Cielos! ¡No puedo creer que lograste entrar! Mira, la llave tiene lápiz labial. Sí, es mi color favorito. Te ves genial. ¡Oh! Aquí viene. ¡Ah! Muy bien, dame esa llave. Gracias, ya puedes irte. ¡Oigan! ¡Un momento! ¿Todo esto fue un truco? ¡Deténgan a ese cerrajero! Bueno, al menos tengo lápiz labial. Hora de esconder este polvo. Lo esconderé bajo mi falda. Y ahora, una banda elástica. Quedó asegurada. Y se ve bien. ¡Alto ahí! No traes nada de contrabando. ¿O sí? Parece que no. De acuerdo, todo en orden. Ya puedes pasar. ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Te traje algo! ¿En serio qué es? ¡Sombra para ojos! Bueno, ya debo irme. ¡Hace tanto que no uso maquillaje! Me siento mucho mejor con esto puesto. ¡Oh, cielos! Tengo una nueva compañera. ¡Hola, cariño! ¡Guau! ¡Tu cabello es asombroso! ¡Me encantaría tener rizos como los tuyos! Es fácil. Te enseñaré. ¡Puedo hacer eso! ¡Suena fácil! Intentémoslo. Toma un mechón de cabello y envuélvelo alrededor de las barras. ¡Perfecto! Sigue así. ¡No puede ser! ¡Funcionó! Lo haré otra vez. ¡Sí, así está bien! ¡Guau! ¡Tengo tantos rizos igual que tú! ¡Nos vemos asombrosas juntas! ¡Disculpe! ¿Quién eres y qué quieres? ¿Trajiste todo esto para una reclusa? ¡Olvídalo! ¡No se permite maquillaje! ¡No se permite maquillaje! ¡Ahora vete antes de que me enfade! ¡No puedo creer que quería llevar todo eso! Creo que puedo exprimir un poco más de té. ¡Oye, Mandy! ¡Acércate! ¿Yo? Está bien, ya voy. Tu amiga te trajo esto. Y por supuesto, no pasa por las barras. Espera, te daré una mano. Gracias, ahora compórtate. Me pregunto, ¿qué será? ¿Papel higiénico y pasta dental? ¿Eso es todo? ¡Guau! ¡Un momento! ¡Vaya! ¡Colo maquillaje! ¡Revisaré la pasta dental! Debe haber cortado la punta con unas tijeras. Y luego le sacó toda la pasta. Lo que significa que pudo llenarlo con cualquier cosa. En este caso, base líquida. Luego, lo único que tuvo que hacer es volver a sellar el extremo. Cosa que puede lograrse con papel encerado y una alizadora. ¡El calor puede sellarlo! ¡Eso significa que ahora tengo base y esponjas para maquillaje! ¡Hora de maquillarme! ¡Oh, esperen! Necesitaré esta cuchara. ¡Puedo usarla para ver mi reflejo como un espejo! ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡No hay caso! ¡Oh! ¡Aquí viene el guardia! ¡Reclusa! ¡Esto es para ti! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Esperen! ¿Está lleno de bocadillos? ¡Yo quería maquillaje! ¡No hay nada! Bueno, al menos este libro me entretendrá. ¡No puede ser! ¡Increíble! Todo comenzó con un libro normal. Luego corto un agujero en las páginas. Dale una forma bonita. Coloco una polvera con forma de corazón. Para ser extra dulce, decora el libro. ¡Y por supuesto, unos brillos! ¡La tapa esconderá todo! ¡Hace tanto que no uso brillos! ¡Esto es increíble! ¡Ahora la otra mejilla! ¡Es el mejor libro del mundo! Oigan, ¿qué es ese olor? ¡Uf! ¡Soy yo! ¡Apesto! ¡Hora de limpiar estas barras! ¡Están muy sucias! ¿Qué es ese olor? ¿Eres tú? ¡Psst! ¡Oye! ¡Acércate! ¡Tengo algo para ti en esta botella! ¡Wow! ¡Un perfume! ¡Pero no permiten maquillaje! ¡Ah! ¡Primero tendrán que atraparnos! ¡Toma! ¡Esto te ayudará! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Huelo genial! ¡Así es! ¡De nada! ¡Ahora seguiré limpiando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso finge que esa planta es maquillaje? ¿Todo bien por ahí? ¡Sí! ¡Todo en orden! ¡Tío! ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi descubre mi secreto! ¡Polvo en lugar de tierra! ¡Y es fácil de hacer! Comencé con una maceta, foamy y una tapa de plástico. Después llegó el momento de la base en polvo. Solo tuve que esparcirla sobre la tapa de plástico. Hizo falta bastante para que pareciera tierra. ¡Todo listo para el próximo paso! ¡Hojas falsas! Puse pegamento caliente en una de las caras. Y puse un espejo pequeño en esta hoja y una esponja de maquillaje en esta. Y flores falsas para disimular. Ahora tengo una planta con maquillaje secreto. ¡Y nadie sospecha nada! ¡Qué bueno que tengo muchas plantas! ¡Oh, vaya! ¡Robar este labial no vale la pena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una base sólida es la clave para una transformación. ¡Vamos! ¡Nada cambia! Todavía no me veo diferente. No veo un buen resultado. ¡No iré a la fiesta luciendo así! ¡Si pudiera llevar estos colores! ¡Puedes convertir lápices de colores en maquillaje! ¡Sip! ¡Solo deja que se empapen! ¡Es agradable y suave! ¡Que comience la coloración! ¡El color es tan suave ahora! ¡El siguiente es el rosa! ¡Añade tantos colores como quieras! ¡Uno tras otro! ¿Ya casi? ¡Hago todo el arcoiris aquí! ¿Y por qué no un ala al final? ¡Que ambos ojos coincidan! ¿Qué te parece? ¡Buen truco, ¿verdad? ¡Ahora queda el atuendo! ¡Lo sé! ¡Arcoiristástico, bebé! Ok, es tiempo para prepararme. Seguro tengo algo. ¡Oh! ¡Esto no va a funcionar! ¡No! ¡Peor aún! ¿Por qué tengo esto? ¡Hey! ¡Ay no! ¿Cómo? ¡No te asustes! Tiene que haber algo aquí que sirva. ¿Mis mallas? ¿Cómo? Debo pensar fuera de la caja aquí. Bien. Solo un paso más importante. Una red te da un efecto de escala. Azul en tus mejillas. Y púrpura en tus labios. Quita las mallas y disfruta el resultado. Eso sí que es mejor. ¿Lista para festejar? ¡Vamos! ¡Eso es! Este lugar es increíble, ¿o qué? Ok. Amo el maquillaje. ¿Verdad? Todos nos miran. Incluso el DJ. Es muy lindo. Deberíamos vestirnos así siempre. Casi terminamos. Casi terminamos. ¡Listo! ¿Quién quiere una peluquería? ¡Oh, mi teléfono! ¡Hurra! ¡Oh, espera! Mis uñas. Pero debo contestar. No sé qué hacer aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó ahí? Solo quiero mi teléfono. ¡Oh, me vendría genial un tente en pie! Pero no. Debo concentrarme. Tranquila. Vamos. Ok, lo tengo. No puedo creerlo. Pero tuvo un precio. Todo mi trabajo duro se fue por el desagüe. ¡Oh! ¡Qué atroz! Ok. No te asustes. Son solo clavos. ¡Hey! ¿Y mi vaso de agua? De nuevo, ¿de acuerdo? Bien. Esta vez será diferente. En vez de aire, usa agua helada para fijar tu esmalte. Mantén las uñas empapadas. Después de unos minutos, el esmalte está fijado. Les tiré a todos de mi truco. ¡No vas a creer esto! ¡Ah, bonito y limpio! Ahora sigue el hilo dental. Le hago caso a mi dentista. ¡Ey! Tengo prisa, ¿ok? ¡Guau! Su maquillaje es bonito. ¡Y mira ese labial rojo! Esto no va bien. Se ve desordenado. ¿Qué hago ahora? Buena pregunta. ¿Con qué hilo dental, eh? Tomo un consejo de ti. Este hilo puede ayudar a aplicar mi lápiz labial. Primero, frótalo sobre el labial. Luego, presiona por el borde de los labios. Tomaré algunos intentos. Haz una X arriba y sigue perfilando. Queda una cosa por hacer. ¡Mira cómo queda más suave! Repasa los labios para que el color sea oscuro por todas partes. Mucho mejor, ¿no crees? ¡Eres lo máximo, hermana! ¡Ahora al cine! ¡Esto es mágico! ¡Fuera, Picasso! ¡La artista Gina llegó! Este juego es más difícil de lo que pensaba. ¿Eh? ¡No puedo leer ahora! ¡Oh! ¡Esto es bueno! ¡Wow! ¡No más mensajes! ¡Fuera! ¿David está aquí? ¡Me distraje con mi juego! ¡Debo prepararme! ¿Qué? ¡Qué raro! Un pequeño retoque debería servir. Y algo de rosa. ¿Es un grano? ¡Y es jugoso también! ¡Fuera cosa asquerosa! ¡Asco! ¡No puedo ir a una cita ahora! ¡Los granos no me afectan! ¡Soy tan fea! ¡Hey! ¡La pintura de Gina! ¡Mira los colores que hace! ¡Son increíbles, eh! ¡Buena idea, hermana! ¡Voy a pintar mi obra maestra! ¡Algo de maquillaje mezclado con sombra de ojos verde! ¡Lo mezclo en la paleta! ¡Solo requiero algo de maquillaje! ¡A mezclar las cosas! ¡Usa el pincel para mezclar los colores! ¡Aplica algo en la mancha! ¡El verde evitará lo enrojecido! ¡Guau! ¡El arte es muy genial! ¡Ha funcionado! ¡Mejor llamo a David! ¡Hola! ¡Esto del realismo es muy radical! ¡Guau! ¡Esta fiesta es genial! ¡Podría bailar toda la noche! ¡Segura que deberías! ¡Bailemos aquí! ¡Hey! ¿De dónde son? ¿Qué hay con tu pelo? ¡Nadie habla con esta simple Jane! ¡Pero se puede arreglar! ¡Con algo de brillo, claro! ¡Pon algo de fijador en un plato! ¡Puede ser liberal con él! ¡Y ahora la parte divertida! ¡Echa la brillantina que quieras! ¡Puedes combinar colores! ¡Luego píntalos en tu cabello! ¡Que no te asusta experimentar! ¡Tiene un aspecto increíble! ¡Cuantos más colores, mejor! ¡Sigue en las trenzas! ¡Mira esto! ¡Tu pelo es increíble! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Quieres bailar conmigo? ¡Hablando de un cambio de ritmo! ¡Cómo amo el brillo! ¡Apenas puedo mantener los ojos abiertos! ¡Esto no es relajante! ¡Rayos! ¡Será mejor que me vaya a la cama! ¡Oh, Dios! ¿Hay algo detrás de mí? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Sea artes marciales, ¿sabes? ¡Aléjate de mí! ¡Oh, Dios! ¡Subiré las escaleras! ¡Tengo que correr más rápido! ¡Deja mi chancla en paz! ¡Es mi favorita! ¿Ahora qué? ¡Oh, Dios! ¡Casi! ¡Trustrado de nuevo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Me olvidé de esa cosa! ¡Ah! Si quiero salir de aquí en una pieza, tengo que cambiar mi apariencia. Y no, esto no es un bigote. Eso sería raro, ¿no? Solo continúa alrededor de la cara. Luego ve dentro de la forma que acabas de hacer. Solo sigue las mismas líneas que antes. ¡Casi! ¿Qué sigue? ¿Preguntas? Sí, es hora del color. Este sí que es un bonito color azul. Sí, pinta toda la nariz. Ten cuidado al pintar a lo largo de las líneas, así que ve un poco más lento si es necesario. Ahora es el momento de ir alrededor de las cejas. No te olvides de la otra. Luego rellena el resto de la frente. Luego a lo largo de la línea de la mandíbula. Teniendo cuidado de permanecer fuera de la línea. Ahora rellena todo el cuello. Espero que tenga suficiente maquillaje para esto. Oh, es hora de un poco de rojo. Solo sigue las líneas. Cuidado. Ese es un lugar estrecho. Suave. Ahora sigue dando la vuelta. ¡Ups! Me faltó un poco. Mira esa mano tan hábil. Ahora es el momento del blanco alrededor de los ojos. Cierra para que puedas pintar toda la piel. Un ojo más. No dejes que la pintura entre en tu ojo. Aún te queda algo de piel por pintar. Pero no solo lo estamos rellenando. ¿Puedes adivinar qué son estos? Te daré una pista. Son enormes y afilados. Y sería bastante aterrador sentirlos. Sí, adivinaste. Son dientes súper afilados y muy aterradores. Bueno, lo serán pronto. Una vez que estén todos pintados, esta boca se verá aterradora. Sigue pintándolos. ¡Tarán! ¿Aún no hemos terminado? Todavía tenemos algunos detalles para pintar. El color oscuro hará que los dientes resalten más. Todo se unirá al final. Solo trata de no dejar que el color negro arruine la forma de los dientes que ya pintaste. Haz trozos lentos y cuidadosos. Solo queda un poco. Se ve increíble. ¡Casi sí! Ahora traigamos la sangre. Oh, ah, pintura roja. No puedo dejar ningún espacio de piel al descubierto. Bien, ¿qué hay de pelo, verdad? Lo tengo. Así me gusta más. ¿Ya tienes miedo? No te preocupes. Se supone que debe ser aterrador. ¿Dónde está? Ha pasado una hora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Sí. ¡No, por favor! ¡No me hagas daño! No te asustaré nunca más, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios! Tengo que salir de aquí. Así es. No vuelvas. Funcionó perfectamente. Otro día. Otra vergüenza. Nunca seremos populares. Por siempre el blanco de todas las bromas. Creo que encontré algo interesante. ¿Quieres saber más sobre un, dos, tres, GoTrends? Suscribámonos. Por favor, que no duela. Oh, creo que funcionó por completo. ¡Wow! ¡Tu cabello! Ya no necesito esto. Pongámoslo a prueba. Cuidado, mundo. Ahora somos populares. Estamos renovados y mejorados. Bueno, casi. ¡Wow! Este lugar es muy sorprendente. Un modo perfecto de empezar el fin de semana, ¿no? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oh, no se diga más. Yo me encargo. ¿Bien? ¿Qué pasa, hermano? ¿Dos mini cheese case? Solo cárgalo la tarjeta. No se aceptan aquí. ¿Qué tal esto? ¡Bingo! Gracias. Llegó el postre. Y tengo tu sabor favorito. ¿Graise? ¿Ah? Oh, oye. Um, ¿qué estás haciendo? Oh, fue mi culpa. Bueno, ya que estoy aquí ahora, no puedo creer que Jake me haya abandonado. No lo aguantaré. Esto es inaceptable. Debo hacerme notar. Sí, sigue adelante. Hasta el final. Ahora es cuando ocurre la magia de verdad. Haz un doble nudo para mantenerlo fuerte. Luego mete la parte superior así. Y enróllala sobre los hombros. Mete las mangas si están largas. Qué lindo está este top ahora, ¿verdad? Da mucha onda, fashionista. ¿Jake? Veo que sigues ocupado. Esperaré hasta que te des cuenta. ¿Creéis? Es que atraparás moscas de esa manera. Espera, ¿qué hay de mí? Odio mi ropa. Apuesto a que podría hacer eso también. Sí, tiendo a tener ese efecto. ¿Qué dices de un latte gratis? Bueno, hora de irse a dormir, Teddy. Tenemos un gran día por delante. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿Lo captas? ¡Ah, genial! ¡Muy bien! ¿Has estado practicando, eh? Un show de rock gratis en mi cuarto. Solo mira ese elegante trabajo de dedos. ¡Jujú! ¡Sí! ¡Derritamos algunas caras! ¡Sí! ¡Genial! Uy, todos los ositos de goma. Oh, supongo que están en el suelo ahora. No puedo desperdiciar los azules. ¡Stacy! ¡No! ¿Qué? Espera, no te enoques. Pero, todos mis... ¡Dulces! Este... ¡Ah! Esto es tan injusto. Ahora me siento mal. ¡Sí! ¿Ves este anillo de silicona? Coloca los ositos de goma dentro de la hendidura. Por todo el alrededor. Una vez todo esté listo, vierte gel líquido sobre todo. Solo no vayas demasiado rápido. Querrás que le caiga a todos los ositos. Y una vez todo esté listo, tendrás una pulsera genial. ¡Rock and roll, nena! ¿Ah? ¿Para mí? Dame tu muñeca. Ahora siempre puedes tener a tus ositos. ¡Genial! ¡Yujú! ¡Gracias, hermano! Dame algo de amor. ¡Genial! Una cosa más. ¿Qué? Tengo esta increíble camisa para combinar. ¿Este para mí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves bien, hermano? Hay que ser todo un hombre para vestir de rosa. Oye, estoy aquí para mi sesión de entrenamiento. ¿Vestida así? ¡Inaceptable! ¡Ve a cambiarte! ¿Cambiarme? ¡Oh, pero esto es todo lo que tengo! ¡Uf! ¡Lé! ¿Ah? ¿Oh, puedo usar ropa deportiva? ¡Mua! ¡Ya regreso! ¡Me encanta esta cosa! ¡Todo listo! ¿Ves hielo por aquí? ¡Dijiste ropa deportiva! ¡Siente el ardor! ¿Esto está mejor? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Esta chica es increíble! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Sí? ¡No me pagan lo suficiente para esto! ¿Qué tal ahora? ¡No! ¿Es en serio? ¡Oh, sí! ¡Muévete! Bueno, ¡no! ¡Bien! ¡Esto debe estar bien! ¡Ah! ¡No! ¿Qué tal ahora? ¡Enloqueceré! ¡Mantén la calma! ¡Que no me entiendes! ¡No necesitas gritar! ¿Qué se supone que deba hacer ahora? ¡Objetos extraviados! ¡Se ve prometedor! ¿Pero acaso algo de aquí es útil? ¡Este no! ¡Oh, vamos! ¡Así me gusta! ¡Sólo hay que hacer unos pequeños cambios! ¡Toma tus tijeras y comienza a cortar hacia arriba así! ¡Detente ahí! ¡Luego dale la vuelta! ¡Y abre el corte aquí! ¡Y eso es todo lo que se debe hacer! ¡Asombroso! ¡Ropa deportiva! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, lo hice yo misma! ¡Me gusta tu estilo! ¡Gracias, amiga! ¡Oh, debo irme! ¡Estoy lista! ¡Oh, te quedaste sin palabras, eh! ¡No te culpo! ¡Ahora trabajemos! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¿Ya? ¡Apenas empezamos! ¡Aaaaaaah! ¡Hola! ¡Les presento a Gina! ¡Wow! ¡Hola! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Y ahora saluden a Grace! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Están listos para votar? ¡Que el look está mejor! ¡Comenten abajo! ¡Oh! ¡Un mensaje de Matthew! ¡Oh, no! Espera, ¿quiere verme hoy? ¡Hurra! Pero primero debo cambiarme. ¡Oh, hola! Buscando algo de ropa, ¿verdad? Tengo una cita. Tengo algo perfecto para ti. ¡Qué feo! ¡Y esto! ¡Eso es un no seguro! Ahora ve a probarte esto, ¿de acuerdo? ¡Mmm-m-m! ¿Bien? ¿No es adorable? ¡Muy modesto, por supuesto! ¿Y qué es un outfit sin perlas? ¿Es realmente necesario, mamá? ¡Oh, esto es tan malo! ¡Oye! ¡Párate derecha! ¡Oh, crecen tan rápido! ¡Oh! ¡Estúpidas perlas! ¡Estoy cubierta de pies a cabeza! ¡Ya sé! Menos tela es mejor. Y estoy hablando de mucha menos en este caso. Un poco de piel nunca le hizo daño a nadie. ¡Ah, mucho mejor! ¡Y no más mangas! ¡O camisa larga en este caso! Bien, ahora que el sostén está asegurado, vuelvo a poner las mangas. Hermoso, ¿verdad? ¿Matthew? ¿Me reconociste, ah? No exactamente. Quiero decir, ¿es el mismo chico? Entonces... Oh, sí, definitivamente me engañaron. Hola, Gina. ¡Qué bueno que viniste! Espera un minuto. ¿Son dos? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, eso es lo que pensé. ¡Qué alivio! Debería haber mencionado que tenía un gemelo. Ah, sí, aunque está todo bien. ¡Vaya, échale un vistazo! Así que es un bretel, en fin. ¡Auch! ¡Dolió! ¡Qué bueno verte, Stacy! ¡Oh, oh! ¡Auch! Lo siento mucho. Está bien. ¡Hola! ¿Se encuentra bien? ¡Oye! Acabo de viajar en el tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, esta correa está causando problemas. Ah, prefiero el extraples. ¿Pero cómo? ¡Oh! Es un truco simple, pero funciona. Toma la correa y enganchala junto a la otra. ¡Tadá! ¡Problema resuelto! ¡Gracias! Pero espera. Oye, ¿puedes ayudarme? Estoy en camino. Así que mi transporte está aquí. ¡Bien! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! Listo. Debería ser suficiente. ¡Qué viaje! Pero estoy de vuelta. Y sin esa antiestética correr. Cierra los ojos. Sin espiar, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¿Y esto? ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡No vas a creer esto! ¡Adiós! Ni un beso. Ni siquiera un gracias. ¡Guau! Este auto es tan hermoso, ¿verdad? ¡Vamos a probarlo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Para Instagram! ¡Oh! ¡Ojos en el camino! ¡Qué lindo! ¡Observa! ¡Oh! ¡Supongo que está bien! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡El viento es muy fuerte aquí arriba! ¡Espera! ¡Mi suéter! ¡No! ¡Oh! ¡Lo perdí! ¡Guau! ¡No tengo nada! ¡Espera! ¡Tienes que parar! ¡Respira profundo! ¡Déjame pensar! ¡Por supuesto! ¡Usa mi pañuelo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Esto puede funcionar! ¡Es cuestión de doblarlo bien! ¡Ata el triángulo alrededor de tu cintura! ¡Y asegúrate de que el nudo esté apretado! Luego voltea el triángulo hacia arriba, así, y mételo en tu collar. ¡Se ve lindo, ¿no? ¡Hermoso! ¡Ahora vamos! ¿Pero primero? ¡Está bien! ¡Puedes conducir! ¡Ahora podemos irnos! ¡Esto ya se siente mucho mejor! ¡Nada como sentir el viento en tu cabello! ¡No! ¡El árbol! ¡Debería haberme quedado con las llaves! ¡Fue un accidente! ¡Lo siento! ¡Oh, rayos! ¿Hola? ¡Necesitamos ayuda! ¡Chocamos! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Al menos mi maquillaje está bien! ¡Guau! ¡Allí viene! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo creer lo bien que canta! ¡Me acaba de guiñar un ojo! ¡Todos manos arriba! ¡Esto es tan divertido! ¡Recordaremos esto para siempre! ¡Disculpa! ¿Puedo entrar, por favor? ¡Oye! ¡Mis jeans! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh, rayos! ¡Este es mi par favorito! ¡A menos que... ¡Mi cadena! ¡Tengo una idea! Iguala ambos lados y usa tijeras para cortar toda la costura exterior ¡Oh, para! Ahora toma este clip y deslízalo Una vez que esté en su lugar ¡Golpéalo! Quita la tapa y te quedan estos grandes agujeros Coloca la cadena ¡Y listo! ¡Tadá! ¿Le gustarán las flores? ¡Interesantes pantalones! ¡Me siento generoso hoy! ¡Aquí tienes! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué pantalones increíbles! ¡Realmente son llamativos! ¡Me encantan los accidentes felices! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vinimos el día correcto! Estos zapatos están en oferta ¡El mejor día! ¡Oye! ¡Tu helado! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡No llores, cariño! ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¿Te gustan estos zapatos? ¡No! No sé a qué hacer entonces Espera Creo que tengo una idea Solo necesito un poco de ayuda Primero pon una generosa porción de crema batida Pero en lugar de comerla Vierte un poco de pintura ¡Oh! ¡Ya se ve increíble! ¡Wow! ¡Genial! Guardé el mejor color para el final ¡Allí va! ¿No pensaste que había terminado, verdad? Asegúrate de llegar a los lados también Espera haberlo terminado Y una vez que los colores se han asentado Toma una toalla y limpia los zapatos ¡Listo! ¡Fabulosos! ¡Parece Batik! Con un toque maternal Cualquier niño los amaría ¡Gracias, mami! ¡Me encantan! Mi mami es única como mis zapatos Bebidas y papas listas Falta dejar esto ¿Dónde será? ¡Ya sé! El fantasma aquí Una araña en la pared ¡Y bien! ¡A festejar! El inodoro no asusta ¡Cambiaré eso! ¡Uh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Gracias por venir! Bebí mucho refresco Iré al baño ¡Qué genial se ve! ¡Tengo que hacer pipí! ¡La, la! ¡Qué rayos! ¡Aaah! ¡Aaah! Diablos, acabo de mojarme ¿Qué voy a hacer? Bueno, tendré que ponerme algo ¡Buena fiesta! ¡Oh, no! ¿Qué llevas puesto? Debí afeitarme las piernas Antes de salir ¡Oye! Amo esa canción ¡Vamos a bailar! Ay, podría ser menos interesante Y por eso es un ladrillo De algodón de azúcar Venderá mucho en febrero ¿Alguien me escucha? ¿Cinco de diez? ¡Oh! Hmm, ya sé Comienza cortando la cara Por la mitad Con un lápiz de maquillaje blanco Luego pasa a la frente Rellena arriba usando blanco Tomará unos minutos Y quizá más de una capa Luego bajamos Y comienza lo divertido ¡Aquí vamos! Rosa de un lado Y azul del otro El amarillo por la nariz Y sigue hasta llegar al cuello ¡Excelente! Ahora pon blanco en un pincel Y dibuja pequeñas nubes Pueden variar su tamaño No olvides el cuello Un brillo en los labios Lo completará ¿No es bonito? ¿Acaso creíste que olvidé mis ojos? ¡Wow! Esos lentes blancos Le dan un toque genial Ahora... ¿Puedo continuar? ¡Wow! Tienes que ver esto ¡Bien hecho! Me alegra captar su atención Y voy a conseguir mucha más ¡Tráelo! Debes probarlo para creerlo ¡Mmm! ¡Súper dulce! ¡Impresionante! ¡Mamá! ¡Mira!